Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Bienvenidos al programa más humilde de la televisión. Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? E iniciamos con un fuerte aplauso del público que hoy vino a vernos. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. No es un público ficticio como muchas personas creen, es verdad. La gente está acá desde las 8 de la noche haciendo fila para venir a ver esta humildad de programa, pero que se hace con muchísimo cariño. Saludamos al equipo de producción. Buenas noches. ¿Cómo están? Muchachos, ¿cómo sigues de tu mano? Bien, Giovanni, muy bien. Muchachos, ¿bien? ¿Todo bien? Bueno. Saludamos a las personas que están desde sus hogares. Recuerden participar con el hashtag numeral o etiqueta que ha pasado. Saludamos también al profesor de nada. ¿Cómo estás, Chicho? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz semana, amigo. Me alegra. Bello bigote. Muchas gracias, sí, acepté que ya soy un adulto mayor, que ya estoy acercándome a la tercera edad, a la edad dorada, así que lo voy a asumir con toda, con bigote y canas. Sí, pero yo también acepté eso porque dejé las gafas hoy en casa. O sea, que vas a tener que leer así. Estoy muy mal, muy mal, no muy mal, como así. Muy bien. Estoy muy mal. Chicho, empecemos con nuestra primera sección. Este es el personaje del día en que ha pasado. ¿Qué pasó, Chicho? De hecho, aquí dice quién es el personaje del día y no sé quién es. Por más que digan el libreto, mis gafas me hacen falta, muchachos. Alguien me presta una. ¿Es en serio? Ancianitud, divino tesoro. Pero es muy triste porque antes uno decía, bueno, dejé las gafas en la casa, pero ahí me defiendo y llego cansado. No, ahora es que no las puedo dejar. Mister Magú, el personaje del día, señoras y señores, es la actriz Patricia Castañeda, que se ganó un premio India Catalina el día sábado por la producción Débora, la mujer que desnudó a Colombia de Teleantioquia. Así que felicitaciones para ella y, por supuesto, para Teleantioquia. Y a su vez, pues, felicitaciones y es de subrayar que Teleantioquia le está apostando mucho al argumental y a la ficción. Así que, pues, felicitaciones. Pues, fueron 14 nominaciones y se llevaron una, lo cual está muy bien, porque muy pocas veces le prestan atención a los canales locales y regionales. Y yo quiero hacer un homenaje a una persona que yo no conozco, no tengo ni idea quién es, pero ganó el India Catalina a Mejor Editor. Se llama Catalina García. No sé quién es Catalina García, pero ella se lo ganó. Lo que pasa es que nunca le hacen el reconocimiento a un editor, a un camarógrafo, a un luminotécnico, a alguien de arte. Así que se me quedó grabado ese nombre. Felicitaciones para ti, que editaste nada más y nada menos que Garzón, Catalina. Ah, muy a lo bien. Yo no te conozco, pero felicitaciones. Y felicitaciones a los compañeros del canal, que, pues, no ganamos, pero que, pero bien. Pues, nos nominaron ocho veces, fuimos y perdimos. Esta es la vez que más se han nominado al canal. Sí, sí, sí. A los que preguntaban por monólogos y profina que cómo se sentía, pues, evidentemente mal. Pero, pero bueno, tres nominaciones y tres nominaciones. O sea, una por año. Una por año. Eso es un récord. Sí, claro. O sea, ustedes son el DiCaprio de los India Catalina. El DiCaprio, algo así. Algo así. No, no, el DiCaprio, que tuvo que pasar por ocho nominaciones. El DiCaprio se las ha ganado casi todas. Bueno, lo cierto del caso es que muchas gracias a la gente que escribió burlándose de nosotros, básicamente. Y a los que votaron también. Ah, sí, a los que votaron muy bien. Por lo menos dijimos, ya lo he jurado. Eh, pero que son estos manes, pues, que tienen tantos votos. Pero perdimos con la tele, nada más y nada más. La tele. Ah, bueno, algo muy particular es que ganó mejor presentador Santiago Mourinho, Martín de Francisco. No sé cuál haya sido el criterio. No, lo que pasa es que nominaron solo a Santiago Mourinho. Sí, qué extraño. Más que los postularon a los dos. Se va a romper ese grupo pronto nominando DiCaprio. Bien, y después de estas lindas palabras de felicitación y de celebración, vamos con nuestro servicio social de la noche. Lo firma fiel televidente de que ha pasado. Como verás, no doy el nombre de mi hijo por su seguridad. Él es un estudiante de diseño 3D para videojuegos en Barcelona. Tiene capacidades especiales por tener pérdida total de la audición y maneja un implante coclear para escuchar. Hace poco fue hurtado sin pena ni gloria en un establecimiento en Barcelona, España. Mi intención como madre es dar a conocer esto. No es solicitar ayuda económica, pero sí informar que Barcelona no es un destino 100% confiable en cuanto a hurtos y que se deben extremar medidas en restaurantes ubicados en plazas públicas y centros comerciales por la complicidad desde el silencio que tienen los propietarios de estos establecimientos. Más adelante ella dice lo que le fue hurtado a su hijo y la suma que todo esto representa. Y finaliza con lo dejaron con limitaciones para continuar sus estudios porque se llevaron todas sus herramientas tecnológicas y con dificultades para escuchar al profesor en el aula de clase. Es inadmisible en un país como ese. Esto también yo creo que es un llamado para que nos dejemos de quejar tanto que, ah, que la Colombia nada, que yo no sé qué, que esto solo pasa en Colombia, que esto no pasaría en Europa. Vean, sí pasa en Europa, pasa en España. Así que es también un llamado para reflexionar. Ella no quiere dinero, solo quiere hacer público esto que le sucedió a su hijo, lo cual está muy bien. No, muy bien que ella diga, pero muy mal que le roben algo a alguien. Sí, está muy bien que ella diga, obviamente. Voy a dar un saludo rápido a Edwin. Y a Edwin, un saludo. ¿A quién? A Edwin. 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 Hola. ¿Por qué no sos capaz de decir Edwin? Edwin. ¿Cómo, cómo? Edwin. Sí. Ve, no sabía y no tiene R, mirados. Es el fonema, es raro. Edwin. Edwin. Ve. Y entonces como Beethoven, Ludwin. Diga. Ludwin. Ah, tampoco. Decir Twingo. Twingo, claro. Ay, descubriste otro fonema que es gracia, por eso es que no aprendí inglés. Nunca. Claro, ve. Aparte de no saber decir bien R, pues la R, también la DW, Ludwin Van Beethoven. Es que llaman, no soy capaz. Increíble. Bueno, Edwin, un saludo para ti y para Marta, que estaba con el esposo y te mandaron saludos. Muchas gracias. Te mandaron muchos saludos. Marta, gracias. Marta. Muchas gracias, un abrazo para ti. Chicho, a diario vemos unas personas que yo, más que admirar, envidio mucho por su disciplina y su juicio. Ellos son estos ciclistas que no son profesionales, sino que son unos gomosos que se suben palmas en bicicleta. Para los que nos están viendo en otras ciudades palmas, es una gran vía que conecta, sí, como todas las vías, dos puntos de la ciudad, ¿cierto? Pero bueno, pero es en subida. No, pero conecta Medellín con el oriente antioqueño. Aunque realmente lo conecta con Envigado, porque el Alto de las Palmas sigue siendo Envigado. Sí. Bueno, es muy transitada y digamos que es una odisea subir esta vía y se ha vuelto una costumbre ya muy popular. Cada vez uno ve que más personas están haciendo este deporte, se vuelven unos gomosos de la bicicleta. Así que llamemos por orden... Alfabético. No mentiras, primero las damas, la señorita Milena Gómez, un aplauso para ella, Lelo Arango y Andrés Gutiérrez. Señorita. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien o no. Lelo y Andrés sigan. Bien o no. ¿Qué es lo que estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. ¿Están? ¿En serio que están muy? ¿Cómo vamos? Bien o qué? ¿Cómo están, señores? ¿Están formiditos? Primero que todo, felicitaciones por esa disciplina que ustedes tienen. con la bicicleta. Veamos esta primera imagen, por favor, de nuestros invitados de la noche de hoy. Bueno, Lelo, ¿hace cuánto empezaste con esta goma de la bicicleta? No, en realidad, hace poco. Empecé hace un poquito más de un año, como en octubre del 2017. Es que yo sigo a Lelo en redes sociales y de un momento a otro fue, eh, este man, cicla, café, ¿cómo así? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Sí, eso fue un hobby que yo empecé ahí, como, vamos a ver si esto me gusta, y eso fue un amor así, profundo, mal, mal, una enfermedad grave. ¿Y Milena, hace cuánto? Yo también empecé ya casi dos años. Dos años. También por lo mismo, pues, siempre me ha gustado hacer spinning, lo único que hacía en el gimnasio. Sí. Y por goma, empecé con una bicicleta y ya me monté y no hay quien me baje. ¿Y Tache, hace cuánto? No, yo sí llevo unos diez añitos, pero juicioso, yo creo que tres años, muy juicioso. ¿Por qué crees? Y el último año, más extremo aún. ¿Y por qué crees que cautiva tanto esta práctica de subirse palmas? Y no solo palmas, también, pues, no se llega al alto, sino que de ahí se parte a otras partes. Se sigue, vuelta a oriente, una cosa a la otra. No, ve, yo creo que es un deporte que en la medida que vos estás volviendo disciplinado, te va generando como ansiedad, como que querés más. Entonces, ya empieza uno con el reto de que va a bajar tiempos. Entonces, ve, me subo en palmas en 50, y después en el 48 y en el 45 y... En carro, pero en carro yo me... No, no, no. En carro uno se sube en palmas en 20 minutos, con los tacos de ahora. No, no, por 15 minutos. 15 minutos, listo. En bicicleta se sube, para que la gente se haga una idea. En bicicleta, pues, un tiempo promedio, que por ahí 52. Sí, es un tiempo promedio. Del centro comercial San Diego. Pues, gente deportista, nosotros una bicicleta, seis horas. No, 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 nada, chico. No, porque cuenta que uno va así, pues, con la cicla al lado va así. Feni, un momento, quiero hacer un paréntesis que me escribieron. Hola, Chicho, debes tener el estudio de qué ha pasado lleno de pantano. Igual te queremos, reportando sintonía. ¿Por qué? Porque ha llovido mucho. ¿Será? Ah, porque ando en cicla. No, porque no salí en cicla. Pues, creo. Recuerde seguir participando en el numeral qué ha pasado. Este es un deporte. Expliquen por qué. O una práctica, porque, a ver, cuando uno entra a un gimnasio, lo que espera son los resultados, ¿cierto? Con ansiedad, y que sea más rápido. ¿Pasa esto con la bicicleta o no? Sí. Y por eso, quizá, eso también es uno de esos puntos a favor de este deporte. Totalmente, porque es que, pues, o digamos que depende. Vos puedes montar en bicicleta con fines recreativos nada más. Pues, digamos que en un principio, yo de las cosas que más disfrutaba y aún todavía disfruto, es los paisajes, ¿cierto? Porque vos en la bicicleta tenés la posibilidad de ir a muchos lugares, conocer paisajes nuevos, pueblos nuevos. Pero en ese proceso, en esas aventuras de ir y conocer, pues, vos vas sintiendo cosas, te vas sintiendo cada vez mejor, que tu cuerpo cada vez tiene más capacidades, toda la cosa. Y ahí es donde ya entra lo que Andrés decía, pues, como que, hey, yo ya puedo llegar más rápido. Yo creo que ya no me están doliendo tanto las piernas después de montar, ve, ya aguanto más. Entonces, son como unos procesos que sí se van dando y que se envuelven en resultados que vos al final medís, igual que en el gimnasio, solamente que es otro concepto como de medición. Pienso yo. Y el cuerpo, y el cuerpo te agradece eso también, porque, imagínate que yo arranqué cuando comencé de... ¿Hace 10 años? Hace 3 años que empecé como ya más serio, yo pesaba 82 kilos y hoy pesa 73. Entonces, es un deporte que, como lo dice Lelo, uno empieza muy, de manera muy recreativa, le va cogiendo un poquito más de sabor, se va engomando más y va viendo otros resultados. Entonces, ya uno con la bicicleta... Yo también hace 10 años pesaba 73. Y ahora están... No, vamos a ver este video, por favor, de estos manes cambiando de tema. Al respecto, tengo que decir que hay que ver este video. Ahorita te respondo. ¡Gracias! 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 Teníamos a Andrés El Tache subiendo palmas y la pregunta es, la primera vez que saliste dijiste, no, voy a subir de una vez al alto o llegaste primero a un punto, esta es una vía, para los que no la conocen, que tiene ciertos miradores o puntos específicos, ¿lo hiciste así o dijiste, no, voy a subir de una vez para arriba? Imagínate que la primera vez que yo salí a montar, pues, ¿sabes qué? Niquiera tenía uniforme, ni casco, nada. ¡Pantaloneta! Una pantaloneta de esas como de surfista. Sueda era gris, sueda era gris de esas de mi papá. Oiga, ¿y sabe qué fue lo peor? Que me subí en una bicicleta con suspensión delantera y trasera. Eso era uno pedaleando y eso para arriba, para... Al final, subí palmas en dos horas y media. Y ahora la subíse ¿en cuánto para que no... 44, 48. Muy bien, muy bien. O sea, dos horas más de lo que ahora haces. ¿Y ustedes también empezaron por partes o no? ¿O también de una...? No, también saliendo de a poquito, haciendo 40 kilómetros, 50 kilómetros y cada vez que uno hace más kilómetros no quiere parar de hacer. Ya 100 kilómetros, ya al final decimos, no, queremos otro poquito más, otros 150, 160, 170, unos se van gomando cada vez más. Lo que pasa es que... acabamos de escuchar que 40 kilómetros son poquito, es decir, la primera vez que nosotros montemos bicicleta tiene que ser 40 kilómetros, Diego, ya saben. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo pienso que palmas es como un capítulo muy especial, pues como para los antioqueños o los que de pronto han tenido la oportunidad de enfrentarse a subir palmas porque, por ejemplo, mi hermana está empezando a montar en bicicleta y ella me dice yo quiero subirme palmas y yo no, no se la va a subir. Todavía no. ¿Por qué? Porque eso, si ella se pone a subir esa, le coge pereza al ciclismo porque es muy duro, esa es lo más muy dura. Entonces, ella primero tiene que adaptar su cuerpo a la bicicleta, tiene que, pues que su cuerpo entienda que está en una exigencia física X, ¿cierto? Pero esa es la pregunta, hacete de cuenta que soy tu hermana, ¿a dónde me mandarías primero de palmas? No, Juan Pablo II, va a dar vueltas. Pero si eso es plan, sí, pero tu cuerpo empieza a entender cómo subís tu ritmo cardíaco. Exacto, pero es que me parece muy difícil ver muchas cosas del ciclismo, todas. A mí todo me parece difícil, todo le tendría que ver con el deporte. Pero ahorita, después del corte, vamos a... En especial, se me parece difícil entender el fuera de lugar, 40 años y no he entendido, perdón. Sobre todo, el manejo de los platicos. Entonces, ahorita, platicos para Dummies, ¿qué ha pasado después de este corte comercial? Un aplauso para estos invitados de los grandes deportistas. ¿Cómo van? Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Programa 466. Empezamos en 2016, ya vamos a cumplir 500 programas. No sabemos aún qué vamos a hacer, pero saldremos con algo. Hoy estamos con unos deportistas que usted ha visto por ahí en Palmas. ¿Alguna vez usted ha transitado esta importante vía y ha visto a estos personajes en bicicleta subiendo y o bajando? Pues ellos hacen parte de ese grupo de personas que le dedican una parte de su vida al deporte. Y aquí tenemos un pequeño fragmento de las prácticas de ellos. ¡Gracias! 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 Y ahorita me escribió esta pelada Marcela, la productora del programa, que es allá en el set. Yo te entendí mal todo el tiempo. Ay, mate, que nos conseguimos. Diz que patrocinio de la marca de rato. Nos dieron uniformes. Qué pena, madre, la que tengo con esta gente. Y cuando te pregunté qué... Yo te pregunté qué voz, qué voz, en qué ibas a ir, que si en moto, sí, que en scooter. Y yo le dije a... Yo le dije a... ¿Qué voz, ibas en una motico entrevistándonos? No me paro de reír. El... Se gestiona ese patrocinio. Ay, m***. ¿Qué les voy a decir? Ay, m***. Qué dolor de estómago. Oíste, oíste, vení. Oíste, vení. Oíste, vení. Puedo sacar una conclusión. Las que quieras. Pero vos sabes que este man del hospital a las cámaras, ¿no? Sí, sí. Acabó de salir. Después de esta llamada, lo hospitalizaron. Creemos que por el ataque de risa, y acabó de salir del hospital y la cámaras cumplió. Ándelo, pues, tamás, hay una cosa más charla todavía, y es que ese audio fue escuchado aquí. Lo puedo subir a Instagram. No, no, volvete. No, no, volvete. No, sí. Podemos subir a Instagram, anda, déjame. Por favor. Sí. Bueno, súbalo. Sí, sí, yo lo voy a censurar más. Ay, Luis. Pero no, no, muchas gracias. No, pero es que, ¿sabes qué fue lo peor? Yo sentí que esa fue la razón por la que este par me copió. Yo no voy a entrar a estar subiendo palmas. Oíste, yo le decía, uy, de mí. Pero el nivel de peña tiene que ver, pues, muy a zaranchi. Porque este man en cicle y apunta en tres y tal. Pero yo le quería ir. Pero es que yo le pregunté. Pero es que yo le pregunté. Es que en scooter, en scooter. Y yo, no, el van moto. No, pero este man, yo lo entendí, entonces se fraccionó mal la comunicación. Yo le entendí. No, ese man va en moto, pero hay un momento donde ese man se trepa en cicle y lo olvide. No, 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 no. Y me bajó el parapente al canal. Pero Peña es muy gusano porque fue serio. Y yo, es que no, en scooter. No, yo le dije molestante. Pero no dijiste en scooter, ja, ja, ja. No, dijiste en scooter, punto. No, en scooter, punto. La logística de subir entrevistándonos palmas es difícil. Usted va a ser en el set. Y yo, ah, padre, ya me había conseguido los uniformes. ¿Qué? Ya tenía el patrocinio más que listo. Pero bueno. En cuanto al comportamiento de la gente que va manejando en palmas, ¿ellos son respetuosos con ustedes o hay mucho salvaje? O sea, o se ha creado ya una cultura de respeto con las personas que van practicando. Y quiero hacer luego la pregunta en el sentido contrario, como diría la reina. También uno ha visto ciclistas bajando a todas, medio de dos carros. Pero muchachos, por Dios, contrólese. Bueno, entonces lo primero, los conductores, ¿qué tal? Pues ve, yo siento que hay como de todo un poco. Sin embargo, yo siento que es más la gente que todavía no dimensiona lo expuesto que uno va en la bicicleta. Y sobre todo los carros grandes, los camioncitos, los tractorcitos. Buses. Los buses, sí. Son los manos duros. Sí. Hay gente que sí es muy respetuosa y uno incluso ve en muchos carros los stickers de respeto al ciclista. O no monto en bicicleta, pero respeto al ciclista. En fin, muchas cosas. Pero uno cuando monta en Oriente y cuando va por ahí, las motos, los carros, lamentablemente todavía falta mucho trabajo pedagógico en ese sentido. Pero para eso también es muy bueno y existen las motos acompañantes. Yo, por ejemplo, no salgo sin acompañantes. Y ese servicio lo presta alguien. Sí, hay empresas y hay personas. Ah, ¿empresas? Sí, hay empresas y personas particulares y son especialistas porque tienen flotador, infladores, repuestos. Ah, mira, ahí está, sí, claro, claro. Sí. Es caro. ¿Y eso cuánto vale? Joran por hora. 18 la hora. 18, 20 mil pesos la hora. 20 la hora, digo así. Ah, muy algo. Y te dan bananitos, galletas, que están llenando las botellitas de agua. Ah, muy bien. Yo pensé que era solo acompañamiento. Muy bien, hay varias preguntas en numeral que ha pasado. Sigan escribiendo, por favor. Perdón, y por parte de los ciclistas, también hay uno que otro incluyente, ¿no? Sí, es verdad, yo creo que... Y los, cuando iniciamos a montar en bicicleta, todos somos muy bizoños y muy novatos. Entonces, los que están apenas empezando, también hay unos muy atravesados. Sí, pero hay unos que ya son lo opuesto, son demasiado confiados, entonces se pasan los semáforos, no respetan la señalización, nada, el peatón, se enojan, les llaman la atención. Y yo cuando empecé a montar en bicicleta, yo salía pues como con dos de mis mejores amigos, que ellos llevan así como Andrés montando hace muchos años, y era como lo que más me enfatizaban. Como que nosotros tenemos que respetar las normas, no nos pasemos el semáforo, no sé qué. Y tal vez eso es de las mejores cosas que pude aprender muy al principio, porque uno ve las imprudencias que muchos ciclistas hacen a veces, y uno se aprieta la nalga pues por ellos, como que... Y hacen quedar males a todos nosotros, ¿cierto? Exactamente. Así es. Bueno, Jessy dice que yo hice carrizo y vieron que los zapatos estaban empantanados, parqueé en un pantanero, entonces eso fue lo que pasó. Preguntan que si lo hacen por hobby o alguna vez han pensado competir, vamos a responder varias, porque hay varias similares. Ah, bueno, un saludo a Marcela que está trasnochada, y que si... Pregúntanlelo, ¿escuchaste más cortavenas de popcorn subiendo palmas? Y Taché también. Y que si piensan en la catedral, que se han subido a la catedral o algo así. Ah, yo ya no la he hecho. No, yo sí he subido a la catedral, pero... Sí, en todo terreno, y hace varios añitos. Mantén la primera, hobby o competir. Hobby o competir. Pues ve, yo como que apenas estoy desembocando en ese punto de competir. Yo el año pasado hice una carrera que era el Gran Fondo, la Ruta Colombia, eso es una cosa que hacen hace muchos años, y pues digamos que fue mi primera manera de yo medirme pues como con respecto a la gente, pues como cierto, qué estaba pasando. Ahora participé en el Reto Colombia 2.1, que fue una parte de la etapa que hicieron los ciclistas pues ahora que estuvo el Tour Colombia, y fue una experiencia increíble. Pero yo creo que la que quería hablar de eso es Milena, que ella sí es campeona, ha ganado. Sí, sí. Pues mira, eso primero uno... Igual. No, uno lo coge como un hobby, ¿cierto? Mira, Milena, vas a empezar la frase... No, no, para, para. Exacto. Vas a empezar la frase diciendo, sí, yo soy campeona, y retomad la frase. Sí, mira, vale. Bueno, he ganado carreras, he ganado carreras. Eso, muy bien, eso. Sí, pues al principio uno empieza como un hobby, como todo, ¿cierto? Y al ver que uno cada vez es mejor y va mejorando en cada carrera, en cada subida, alguna loma, uno siente que es capaz. Entonces, en la Ruta Colombia se la metí toda y quedé de primera. ¿Cómo? Y ahorita, pues en mi categoría. Y ahorita... ¿Qué es? En el Reto Colombia... ¿Cuál es la categoría? De 30 a 40 años, de 30 a 40 años. Y ahorita en el Reto Colombia también una carrera competitiva, en mi categoría, también quedé de segunda. ¿Cuál es? Me caí, pues... Sí, como Arrigo. Me caí, pero llegué... Nairo, Nairo, empujaron a alguien. Eso, Nairo, perdón. Sí. En el caso mío, yo le he dicho mucho a Alelo que yo para competencia soy más bien como malito porque no me gusta el tema de la fricción, la caída. Hay mucho ciclista que es demasiado empeliculado y así no vaya por ganar, pues, ¿sí me entiendes? Se atraviesa, en fin. Pero ahorita estoy con un reto importante ahorita para noviembre, que es el Giro de Rigo. Y se la voy a meter toda, pues, y me estoy entrenando bastante. El Giro de Rigo es una competencia, yo diría que de las más importantes de Colombia. La primera edición fue en noviembre del año pasado, que vino Chris Froome, estuvo, pues, obviamente Rigo y con todo su equipo. ¿Y hacen tres etapas? No, es una sola. Es una sola. Lo hicieron en Guatapé ahorita, en noviembre del año pasado y fue demasiado exitosa. ¿En qué mes, Andrés? En noviembre del año pasado lo hicieron. ¿Y esta es cuándo? Y esta es también en noviembre y va a ser en... ¿Quién dio? En el Cafetero. Ah, bueno. Es la edición de Los Cafetales. Hablemos. Y vamos para esa. Yo creo que todos vamos para esa. Hay otra pregunta. Si entrenan. ¿Entrenan antes de eso? A eso iba. Entonces, nunca me he metido como en temas de competición. Y ahora, si estoy entrenando todos los días, tengo inclusive un profesor que me está ayudando a mejorar tiempos y, en fin, para ir a competir. Ya no es un hobby. No. Por ejemplo, pues, Milena y yo tenemos un grupo de amigos que salimos todos los sábados sagrados y tenemos la fortuna de tener un profe que lo saludo. Saludes, profe. Saludes a Fernando, nuestro profe, que es una persona que tiene un conocimiento tremendo porque él estuvo en los Olímpicos en los noventas, él ha participado en Vuelta a Colombia, en un montón de cosas. Él todavía compite. Es una persona que vio que Milena y yo en el grupo de todos los que montamos, pues, como que pedimos más cuerda de lo normal y nos ha prestado ya, pues, como una atención particular a nosotros y nos tenemos, pues, Milena y yo tenemos planes de entrenamiento, pues, como puntuales. Esas son fotos de salidas. Por ejemplo, esa foto de Yolombo, esa es una parte del grupo que nosotros salimos. Eso era lo que ustedes decíamos al principio del programa, que había también, pues, sí, obviamente ese componente deportivo, pero también de reconocimiento del departamento y diferentes ciudades, de los paisajes. Yo he conocido más en la bicicleta que en el carro en toda mi vida. Sí, así es, en la cicla de todo. Pero, por ejemplo, van a Yolombo y se devuelven en carro. ¿A Yolombo? No, a Yolombo. Ahí dice Yolombo, sí, un saludo al alcalde, alcalde, por favor, esa tilde, haga una licitación por amor al señor, póngale esa tildecita, eso no va a un contrato de mínima cuantía. O que ponga un niño ahí que la tenga. Ya hacen turnos como en la guardia londinense. ¿Se devuelven en la cicla? Sí, eso es salir en la bicicleta y volver. Cuando uno sale en carro, es cuando el clima, de pronto, desde la salida no lo permite porque está lloviendo o algo, entonces decimos, no, encontrémonos en tal punto, pero generalmente uno arranca en la bicicleta. ¿Cuál es la diferencia de montar hasta allá, digamos, en esas bicicletas, que son bicicletas de carreras, como le decíamos en el barrio, o cachonas, a una bicicleta de llantas más gruesas? ¿Cuál es más dura, cuál es más fácil? ¿Se necesita más experiencia para montar en una? Yo pienso que son distintas técnicas. La bicicleta de ruta o lo que tú decías de carreras, pues está diseñada es para largos tramos, para un desempeño, digamos, mucho más rápido, en plan, para escalar de una manera más fácil. Y una bicicleta de llanta más gruesa o una bicicleta de todo terreno, pues yo creo que es otro tipo de terrenos, pues no te rinde tanto. Es como el fútbol y el microfútbol, pues son como dos cosas distintas. Es decir, nunca va a llegar a tu tiempo, digamos, un man que suba en una bicicleta de llanta gruesa, ¿se demora más? Es difícil, es difícil, puede que sí, pero es difícil. Y por último, ¿uno puede empezar a subir palmas en esa bicicleta? Sí, y es más fácil, es más fácil. Yo cuando arranqué, mi primera subida fue en todo terreno, y ya pasé a la ruta y me enamoré más de la ruta. Vamos más bien en la todo terreno. Vamos más bien en el carro. Veamos la siguiente imagen para que nos dé pie a la siguiente pregunta. Este es de nuevo Andrés Gutiérrez, más conocido como El Tache. ¿Cuál es el punto de palmas en el que ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué estoy en esta bicicleta? Quiero devolverme. Milena, ¿cuál es el punto más duro para ti? Para mí hay un punto que se llama el peñasco. Ah, claro. El frente de los muebles. El peñasco, sí, al frente de los muebles. No sé qué inclinación tiene, pero es muy duro, muy duro. Le duele a uno las piernas del corazón. Ojo a esta frase que voy a mencionar. El bongi también es muy fregado. O sea, ¿dónde está la bomba? Ah, el bongi estuvo ahí entre los 80 y el... Pero el bongi no tanto como el peñasco. No, el bongi ya no. En esa curva se ve más inclinado. Ahí fue donde ganó Nairo. Sí, sí, sí. En ese bongi fue donde ganó Nairo, atacó ahí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Qué pena. No, al bongi, por favor. No, lo que pasa es que lo que dice Milena, cuando uno termina el peñasco, uno sube ya tan agotado ahí que ve la bomba en la esquina, entonces ya le mete toda para llegar al alto. Entonces ya no se siente tanto porque uno ya va con la adrenalina a tope y si vas a hacer tiempos le metes todo. Es el mismo punto de ustedes, el peñasco. Es que creo que es de los más duros. Palmas puede tener, ¿qué? Como tres puntos muy duros. Aunque el cae también me parece aburrido. El cae es duro. Porque es un repecho larguito, constante y uno ya viene ahí con mitad de palmas encima. Entonces... Sí, me están reclamando que no he preguntado por los platicos. ¿Qué platos ponen ahí o cómo es el asunto? O sea, para ciclistas aficionados, amigos, aquí no estamos hablando de un programa especialista de ciclismo. ¿Cuántos platos adelante, cuántos atrás y qué ponen en cada uno de los tramos? Ve, yo pienso que es que depende de lo que vos quieras hacer subiendo palmas. Si uno va de manera recreativa... Llegar, lo que quiero es llegar. O sea, si uno no va a hacer un récord en el tiempo ni mejorar, uno pone... Pues una bicicleta de ruta tiene generalmente dos platos adelante, uno grande y uno pequeño. Tú pones el pequeño adelante y el más grandecito atrás de todo ese casetcito, esa pacha de platicos, pones el más chiquito y el más grande atrás. Y eso es la relación más suave que vos puedes tener en la bicicleta. Y así te puedes ir tranquilo conversando con otra persona. Obviamente, cuando hay pendientes y cosas, son momentos difíciles, pero esa es la forma más suave. Y el pendiente de eso suavecito se pone duro porque... Claro, claro. Sin embargo, ya, por ejemplo, nosotros hay momentos donde ya ese plato chiquito del día adelante lo pasamos al grande y la cadena atrás también la cambiamos a otros puntos donde uno siente que hay como unos falsos planos, porque pues en palmas no hay ningún plano. Entonces uno aprovecha esos momentos como para ganar tiempo, pero es porque uno ya va como en una competencia con uno mismo. Pero hay una manera de subirse la suave y es esa. Vamos a ver esta foto. Esto es en un mall que es mucho más allá del alto, es el mall de la fe. The Faith Mall. The Faith Shopping Mall. Claro, así es. Allí se encuentran o en especial esta foto, ¿qué ocurrió en este momento? Pues a ver, lo que pasa es que el grupo de nosotros se dio gracias como a una iniciativa que se dio dentro de Postobón, pues nosotros no somos empleados de Postobón, somos parientes, tenemos cercanos de personas de Postobón y nos terminamos pegando ahí y es un grupo muy bonito de personas que todos tenemos intenciones muy distintas en la bicicleta, ¿cierto? Pero ese mall es un punto de encuentro de mucha gente. Cuando vos llegas hay muchos amigos encontrándose, gente diferente, incluso te encontrás a los del Team Medellín que entrenan en Oriente, vos te los encontrás allá a María Luisa Calle, ellos salen, ese es un punto de encuentro. Y ella habla. No se pone el casco. Levanta la ceja. No se pone el casco. No se pone el casco para montar. Es un personaje difícil de entrevista. Pues no me ha tocado, sino que una vez vi a un compañero en aprietos. Difícil. Yo vi a... Sí, difícil. Yo vivo cerca... ¿A María Luisa? No, a una vía principal y vi una vez, hablando del Team Medellín a Sevilla, subiendo. Uy, amigos. Oscar Ríos es ciclista profesional como una moto, como dice su amigo Sabato. Es increíble. Le damos un corte y vamos a volver a leer todos los mensajes que han escrito con numeral que ha pasado. Sigan escribiendo. Ya venimos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Dos temas antes de continuar con nuestros amigos ciclistas. El primero es que hicimos un servicio social al comienzo del programa y la persona que fue robada y su señora madre nos envían un saludo. Sí. Nos envían un saludo desde Barcelona, nos están viendo, así que un saludo. ¡Hey, un saludo! Un saludo. Y por otro lado, hice mención de la ganadora a mejor editora del India Catalina y dije, yo no la conocía, que era Catalina García. Y mi buen amigo Carlos Esteban Orozco Camacho, más conocido como Daniel Laruso, me dice, vea, le presento a Catalina García, además de ser editora de Garzones, hija de Santiago García y Patricia Ariza, que son parte de los fundadores del Teatro La Candelaria. Carlos Esteban, muchas gracias. Carlos Esteban es el ser humano con más datos que sí sirven. El dato que te sirven, en vez de decir, si yo voy a quien quiere ser millonario, una llamada a Carlos. A él, pero no le doy plata porque es un muchacho muy díscolo. Veamos la siguiente imagen, por favor. Espérate un señor que hace trago. Sí, en la casa. Bueno, este es el profe, el que ustedes hablaban ahora. Sí, ese es el profe, sí, sí, sí. Que tiene cuántos años? 54, 50 y algo. Sí, 50 y algo. Muy conservado. No, pero sí, el mano es muy conservado, a lo bien, a lo bien. Bueno, y al lado izquierdo, ¿en qué punto están? Ese es Llano Grande. Un Llano Grande. Sí, ah, sí, ese es Llano Grande, sí. Sí, increíble, que ya llegando a Llano Grande tengan una sonrisa en el rostro. Yo, Llano Grande, estaría insultando al que me dan. Bueno, muy bien. Hay varias preguntas. Sí, dice, en la foto grupal me pareció ver una bici eléctrica, la del señor de la derecha. No. No, no, pero si alguien fuera en bicicleta eléctrica, ¿qué? Pero es que las montadas que hacemos no están diseñadas para eso. No, la bicicleta eléctrica dura 40 kilómetros la carga, entonces ya. Sí, no, no, no. Lo que sea, es el cartaz. Esas bicicletas pesan mucho, eso no da para eso. Muy bien. Como cambios eléctricos, pues, ¿querrá decir no? No. Sí, es eso, pero muy difícil ver eso en una foto. Venga, la persona con más edad que han visto montando. Ah, no. 70 años. El papá del profe. Ah, sí. El papá del profe que... Sí, él ya tenía 80 años, se subía palmas. Y no hoy, yo conocí una de 70, calidoso. Calidoso. Y la persona con más peso que han visto montando. Es que a mí me da rabia ver un man más gordo que yo subiendo palma. Yo he visto. Sobre todo porque le sirve la truza. No, yo he visto. ¿Cómo llamarlo? Le sirve. Y venden cosas para gordos, la banana para gordos. Es increíble. Sí, sí, sí. Porque de yo salir con la malla, compraría esos como los disfraces de niño que traen un cuajito. Como la... Así, de superhéroe. Como la de Horat, así. Algo así. Muy bien. Espérate que hay más. Dice Luis Felipe Valencia. Lalo y Tache, ¿cuándo ensayamos? Lalo. Lalo. Lalo y Toche. Lalo y Toche. Oiga, dice el del grupo. Ay, María. Ah, no, perdón. Si dice Lelo, no tengo gafas. Ah, dudas, dudas, dudas. Se ve ratas, se ve ratas. Se ve ratas. Se ve como una... Prensame unas gafas en serio, muchachos. Tengo el computador al 200% en Zoom. Es increíble. Lo peor es que... Por favor, sí. Por favor, que repita el audio. No, no, se nos va al programa en eso, hombre. Son dos minutos. No, no, es mucho tiempo en televisión, hombre. Lelo, tienen que conocer. No, si escriben cinco personas diciendo que repitamos el audio, lo repetimos. Si escriben cinco personas, con numeral que ha pasado... Lo que aquí hacemos, lo que aquí llevamos a cabo. Cinco personas, con numeral que ha pasado, si quieren que se repite... O ahora, si hay cinco personas que dicen no repitan eso, no lo repetimos. Lo primero que pase. Pues es siendo democráticos. Las cinco primeras que digan sí repítalo o no repítalo, deciden el rumbo de este programa. Bueno, ahora veamos la siguiente foto. Hay cinco interacciones nuevas en ese programa. Pero veamos primero la imagen y ya lo mantenemos ahí en suspenso. Bueno, Lelo, ahí decías... Es que me llamó la atención la primera foto que la Vuelta al Marrano, ¿eso es en dónde? Eso es subiendo... Vos salís hacia Copacabana y subís Matazanos y te metes... San Félix. San Félix, no sé qué, o sea, entre ríos. Es una vuelta muy bonita que aquí ya han hecho una carrera, pues yo no la he corrido, que es... La Vuelta al Marrano, que es como una etapa del Tour de Francia en Colombia. Esa es una vuelta muy famosa aquí entre los ciclistas, se llama La Vuelta al Marrano porque, pues, es una zona de mucha... Marranera. Marranera, vacas. Sí, entonces, o sea, para mí eso, allá el verde es ya de otro verde, el aire ya es diferente, es una cosa espectacular. Son 130 kilómetros. Son 130 saliendo... ¿Te encontraste al alcalde? Escribiste en el post. Ah, sí, esa vez nos lo encontramos subiendo. Ah, qué bien. Y la otra foto era de lo que estabas hablando ahora, el Tour Colombia 2.1, sí. Muy bien. Voy a leer, ustedes cuentan. Emanuel dice, repitan el audio, por favor. Uno. Cristian Camilo, porfa, repitan el audio. Dos. Camilo Garcés, por favor, el audio de nuevo. Tres. Ja, 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 emojí llorando de la risa. Alejo, repitan el audio, por favor. Cuatro. Sebastián Rivera, que lo repitan. Cinco. Alejandro, ¿por qué nunca veo ciclistas en la Loma Pajarito? No, por Dios. Dice él, se responde, muy dura, ¿o qué? Hay otras interacciones. No lo escuché, pero sí, repítalo, apenas llego a la transmisión. Listo. Dice, repitan el audio y súbanlo para descargarlo. Él fue más lejos. ¿Cuánto falta para que se acabe el programa? No, fue cinco minutos. No, pudiendo hablar tantas cosas bacanas, hombre. Eh, faltando cuatro minutos lo ponemos. Dice un primo tuyo, debe ser, dice Mauricio Espinosa, no repitan eso, que es una bobada. Debe ser alguien que te quiere salvar. Ese esparcero, cálidoso. Ah, no. Esto, estaba jugando y no pude salir, entonces no vi el audio. Por favor, repítanme. Muy bien. Ahora estábamos hablando de, ¿cómo se llama eso? Los chocles. Los chocles. ¿La han choclada? Sí. Que dicen que sí, que no, que al comienzo sí, que al comienzo no, que mejor cuando uno tenga más experiencia. Bueno. Esto me mira. Lo que pasa es que yo he tenido malas experiencias con los chocles, hasta hace poquito. Que es la zapatilla y el mecanismo para asegurarlo con el pedal. Exactamente. Lo que han dicho los compañeros, cuando uno va avanzando en la bicicleta, ya el pedal, para vos meter el tenis, eso ya no funciona, sino que tienes que tener una zapatilla que encaja en un pedal especial, y eso lo llaman chocles. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vos enchoclas, los dos pies quedas como pegados a la bicicleta. Si no estás andando, paras y te vas por un lado y te caes. No hay forma de sacarlo rápidamente. Si ya te estás cayendo, ya es una... Ya te vas para el piso. Ya solo pensando como... No, pasa así, cuando uno te cae la primera vez es porque se le olvida que está enchoclado y se va a un lado y tan, venga y vaya. Sí, es que el primer paso para aprender a montar en bicicleta es aprenderse, pues aprender a enchoclarse. Y a desenchoclarse. Sobre todo desenchoclarse más que enchoclarse. Porque para la caída que... Ese es el primer paso. O sea, pues hay que apoyarse en algo. Sí, tienes que aprender los codos, ya uno va así, le toca apoyar los codos. Y ojalá fuera con una manguita al lado para vos, pues garantizar que si te caes no te vas a raspar, porque es que de verdad hay personas que les da más dificultad que a otras, ¿cierto? Claro. Creo que eso depende del grado de gaming que uno fue, pues, de niño, pero... El cuero, el cuero que uno desarrolló. Pero sí, eso... Por ejemplo, yo antes de montar en bicicleta, yo no concebía como esa idea, como... Yo, ¿y cómo hacen para estar pegados en la bicicleta? O sea, yo pensaba, yo jamás haría eso. Y ahora no soy capaz... Yo tengo otra bicicleta con la que salgo a hacer vueltas en la ciudad y no sé qué. Y yo salgo en tenis. Paleterita. Paletera, con timbre y todo. Y ya no soy capaz de pedalear bien. Uno es como perdido ahí, como que, ¿qué pasa? Es una cosa muy rara. Sí, es distinto, es distinto. Hagamos una cosa con numeral que ha pasado, ya que tienen lleno el numeral con que repitan el audio. Numeral que repite. Sí, y ya tienen idea, dicen que repitan el audio y le lo haga una canción con él. Que repitan el audio y lo pongan en el intro del programa. Pero si hay que repetirlo, hay que repetirlo ya o si no, no nos da el programa. Bueno, listo, entonces vamos a repetirlo ya y con numeral que ha pasado, monten fotos. Y con doble cuadro. Eso, y monten fotos montando en bicicleta, ya empezaron a montar. Monten fotos, ese ciclista aficionado, monten fotos montando en cicla y vamos a compartirlas. ¿Qué es el audio? El audio fue lo que pasó antes de cuadrar este programa, hubo un pequeño malentendido, entonces lo convertimos en... Pero yo lo quiero explicar, pues porque desde mi posición fue una cosa muy... No, pero normal, todos, no fue nada grave, veámoslo. Sencillo. Oíste, pero güey, yo entonces te... yo te entendí mal todo el tiempo. Yo te entendí que nos ibas a entrevistar montando en cicla, subiendo palmas, güey, y ahorita me escribió esta pelada Marcela, la productora del programa, que es allá en el set. Yo te entendí mal todo el tiempo, ay, mate, que nos conseguimos, dice que patrocinio de la marca de r***, nos dieron uniformes. Ah, qué pena, m***, la que tengo con esta gente. Y cuando te pregunté que... Yo te pregunté que vos... Que vos en qué ibas a ir, que si en moto en cicla y vos dices que en scooter. Y yo le dije a... Yo le dije a... Que vos ibas en una motico entrevistándonos. Ay, que... Que güey yo. No me paro de reír. El **** se gestiona ese patrocinio. ¡Ay, ****! ¿Qué les voy a decir? ¡Ay, ****! ¡Qué dolor de estómago! Yo digo que fue una risa nerviosa porque él se estaba preocupado. ¿Qué les voy a decir? Milena está muy animada, Tache consiguió unos patrocinios y fue como más bien un ataque de nerviosismo que desembocó en una risa que esperamos se vuelva a hablar. Increíble. ¡Qué desgraciado! Te voy a borrar de bacha. Ahí está, chicos. Se repitió el audio porque ustedes dijeron, no fue que nosotros queríamos hacerle bullying a nadie acá en este programa, lo que sí queremos decirte, Lelo, es que nosotros no contradecimos a nadie aquí. Todo lo que dice en el audio, tenés razón. Todo lo que dice... Caldas también es un destino en el que ustedes... Caldas tiene una loma bacana que es la ruta... Minas, que es como la ruta hacia... Pintada. Hacia la pintada. Hacia la pintada, que es mítica también. Hacete de cuenta Palmas, pero para el... Pero esa es muy maluca porque esa no tiene vermita. En Palmas vos sí tenés como esa... Al menos es espaciecito, pero es que... Esa sí es muy dura. Pasan muy pegados los carros. Y mucho camión. Y ahí sí nos respetan casi los camiones, te encunetan. Es aburridora. Y es caro practicar este ciclismo. Pues no es amateur, pero digámoslo... Más... Sí. No, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Es caro. Es caro porque vos arrancas. Dices que tanteando a ver si te gusta. Te compras una bicicleta, es asequible, barata. Y vos después cuando sentís que tu cuerpo da pa' más, decís... Uy, pero con una mejor bicicleta también. Entonces ahí empieza... Esa bicicleta en fibra de carbono. Además, uno puede ahorrar en un casco bueno, en un casco costoso. Exacto. En las gafas, en todos los implementos. Todo, todo es muy costoso. Es importante. Las zapatillas. Y lluvia. ¿Cómo hacen con la lluvia? ¿Se bajan y se van? Sí. Bueno, yo sí para la lluvia... Si voy a salir madrugada y está lloviendo, de pronto digo no, no me voy a arriesgar. Pero si me coge, sigo derecho. No me para. Y neblina, porque es un punto que tiene mucha neblina en... Sí, neblina... Pues lo que trae la neblina es un frío muy bravo, pues es cierto, porque... Si vos estés pedaleando en subida o lo que sea, el frío cuando está haciendo invierno es mucho frío. Ajá. No lo habían propuesto incluso, ¿cierto? Pero no es como lo mismo, no. Es que yo... Y puede ir gente caminando también. Sí. No, sería... En mi mandato es solo para bicicleta. Ah, bueno, yo voto por Peña. Anuncio mi mandato. Voto por Peña. Pero hay un carril. Los domingos cierran un carril de paro. Sí, hay una... No, pero digo, es difícil, o sea, o prácticamente imposible hacer una ciclorruta. O sea, digamos, para la protección de las personas que están practicando este deporte. Pues uno ignorantemente diría que pronto sí es viable, pero pueden haber tramos que se compliquen. Ok. Sí. Pero lo que hacen en las ciclorrutas, la ciclovía, pues, los domingos, eso es genial, porque no te enfrentas a los carros, nada. Muy bien. Es bacano. Muchachos, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. La próxima en Palmas. Gracias a ustedes por la invitación. No, yo les hago barra, yo les hago barra. Gracias por el bullying. No. Ah, la próxima entrevista. Sí, la próxima en Palmas. No, me van mandando audios y yo hago videos. Eso. Muchas gracias a la gente que escribió y muchas gracias a la gente que está mandando fotos. Os prometo que mañana vamos a dedicar un momento del programa a mostrar la mayor cantidad de fotos que está con el numeral que ha pasado montando encicla. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias, señoras y señores, por acompañarnos y un aplauso para nuestros invitados. Que tengan buenos días. Chao. 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 Eso. Chao. 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 Chao.